A partir de este momento, la Condor Manía Radio, la Condor Manía Radio con Johnny Bernier. Efectivamente Henry, feliz día para todos los amigos que a esta hora están conectados a la Condor Manía, a la Condor Manía Radio. Hoy con la segunda emisión para el hipódromo La Rinconada. Hoy la carrera dará inicio a las 12.35 minutos de la tarde y esta mañana o esta tarde precisamente, ya es mediodía, nos acompaña nuestro buen amigo Edwin San, el alemán. Edwin San, el alemán, estará compartiendo con nosotros esta breve información de la Condor Manía para la jornada de hoy en el hipódromo La Rinconada. Hoy se estarán disputando un total de 11 competencias en el hipódromo La Rinconada y dejemos que sea Edwin San, el alemán, quien le informe acerca de los retirados para el día de hoy, hoy domingo 18 de marzo del año 2018. Adelante Edwin. Feliz día Johnny, feliz día Henry Noche, feliz día para todos los oyentes de Radio Valenciana. Aquí estamos para darles la información de los retirados oficiales para el día de hoy, 18 de marzo del 2018. Primera carrera, retirado número 4, Ciela, número 4 en la primera carrera. Segunda carrera, retirado número 9, Lord Rafael, número 9 en la segunda carrera. Más retirados oficiales en la cuarta carrera, retirado número 4, Doctora Sanz. Y el número 10, Gladys Karina, número 10, 4 y 10 en la cuarta carrera. En la sexta carrera, retirado número 5, el Gran Antonio, número 5 y el número 11, Blue Wise, número 11. 6 y 11 en la sexta, en la séptima carrera, 5 y 11, 5, el Gran Antonio y el 11, Blue Wise. En la séptima carrera, retirado número 7, Princess Francis, número 7. Más retirados oficiales en la novena carrera, retirado número 5, Luis Emilio, número 5. Novena carrera, retirado número 5, Luis Emilio, número 5. En la décima carrera, retirado número 9, León Vara, número 9. En la undécima carrera, retirado número 6, Avenzano, número 6. Retirados oficiales para el día, hoy y domingo 18 de marzo del 2018. Llegamos por cortecia del Centro y Pico, el Torreón, lo mejor del paraíso. El Centro y Pico, el Torreón, con sus buenos dividendos para Valencia y La Rinconada. El Centro y Pico, el Torreón. Si usted juega el remate en la tabla pequeña, el Centro y Pico, que le ofrece, que le paga en efectivo. Sí, señor, usted juega en la tabla pequeña. ¿Verdad? Allá en San Martín, jugando la tabla pequeña, usted juega en efectivo, se lo paga, usted juega en remate en la tabla pequeña, se lo paga en efectivo. El Centro y Pico, el Centro y Pico, que está en el paraíso, ¿verdad? Que juega, que juega, que juega, que juega, que juega, que juega, que juega la tabla pequeña, y usted juega en la tabla pequeña, que usted juega en efectivo y se lo paga en efectivo. Ese se lo ofrece el Centro y Pico, el Paladio. Que mantequilla, que golilla, en el Centro y Pico, el Paladio, jugando la tabla pequeña, y el negocio se lo paga en efectivo. Y también el Centro y Pico, el que está en la Florida, el Potrero, ¿verdad? Saluda a nuestro amigo Saab, que está encargado del Centro y Pico, el Potrero. Saludos, el mejor, al lado de la Chinquinquirá, de la Iglesia de Chinquinquirá, está el Centro y Pico, el Potrero. Lo mejor de la Florida, es el Potrero, Johnny. Bueno, así es, Edwin, hoy dándole la bienvenida, entonces, al Centro y Pico, el Potrero, allá en la avenida, en la Florida. El Potrero, también el Torreón, de los buenos, el mejor, y el Centro y Pico, Paladio. Obviamente, gracias también al apoyo del Centro y Pico de Sportbook, la Flor del Campo, allá en la avenida Varal, muy cercano a la Plaza Miranda. Bueno, y eso nos agrada, tanto a Henry Noche y a un servidor, que sigan publicitando, que sigan apoyando el trabajo que venimos realizando a través de la triple W Radio Valenciana.com.ve. Bueno, hoy, Edwin, vamos a estar pronosticando las competencias no válidas, como ya es costumbre, la primera a las 12.35 minutos, a pocos minutos, para que se ordene la primera de la tarde. Vamos a ver qué nos trae el alemán, Edwin Sán, en esta, que da apertura a la jornada de hoy domingo. Y recuerde que hoy es la polla valenciana, la super polla valenciana, está jugosa, está atractiva hoy, con 150.000 bolívares. Hoy hay que sellar la super polla valenciana. Hoy está, hoy paga seguros mínimos más de 1.200.000. Qué golilla, para recibirse a Mada Santa, con platica. La semana pasada, humildemente, metí uno o dos. La exacta directa. La exacta sencillita. Hoy vengo por más. La polla de Radio Valenciana, humildemente. Se hizo el trabajo. Primera carrera. Creo que corre nuestra primera fija. Como reaparece en cancha, está bien trabajada, bien galopada. Creo que el número 9 de Queen Selemar, número 9, debe ganar la primera carrera. Bueno, totalmente de acuerdo. Esta llego a Princesa de Queen Selemar. Ah, entonces estamos encontrados. Yo me quedo con Princesa Mariña, número 3. Vamos a apostar un cafecito allí, públicamente. Bueno, el almuerzo, oye, ya es hora de almorzar. Bueno, el almuerzo. Yo voy a Princesa Mariña y usted va de Queen Selemar. No hay ningún problema. Bueno, y en la segunda, Edwin. Mire, a mí me invitaron para la foto con Ponchi Ye. Con Ponchi Ye. Me invitaron a tomarme la foto. Nada más le digo eso. Yo lo voy a completar con el número 6. Sisto C, 1-6 en la segunda carrera. En la tercera, me adelanto. Quedó que Newmark, número 1, él la llegó a ganarse de la carrera. Gran trabajo de Ricardo Doña en esta cuadra, que la ha recibido. Buena efectividad. Una sola enemiga. El número 4, Black Widow, número 4, Johnny. Bueno, a esta hora le recordamos que estás conectado a la Condor Manía Radio. La Condor Manía Radio, por la triple doble B, radiovalenciana.com.ve. Centro Ípico El Torreón, ofrece a su distinguida clientela varias alternativas para ganar en las carreras de caballos, comenzando en Valencia. De 2.200 a 3.000, 3.000 fijos. De 3.001 a 3.400, 3.400 fijos. Y de 3.400, uno en adelante, más de 2.000. Centro Ípico El Torreón, te invita, por supuesto, a ganar, tanto en Valencia como en La Rinconada. De 2.200 a 3.400, 3.400 fijos. De 3.400, uno en adelante, más de 3.500. Centro Ípico El Torreón, de los buenos, el mejor. Y te invitamos a sellar la polla hípica de Radio Valenciana, los viernes, sábados y domingos, comenzando en las válidas del 5 y 6. No valen los tres favoritos a pie de página de Gaceta Hípica. Obtendrás puntos en cada carrera, 5 puntos al primero, 3 puntos al segundo y un punto al tercero. Y si colocas un favorito de Gaceta, 0 puntos en esa competencia, ganará quien alcance el mayor puntaje. Sella la polla hípica de Radio Valenciana al 0416-030-6092. Los viernes, 50.000. Los sábados, 100.000. Y los domingos, 150.000. 0416-030-6092. Sella la polla hípica de Radio Valenciana. Centro hípico, el potrero de la Florida, ofrece a su distinguida clientela los mejores dividendos de la zona. Valencia, de 2.200 a 3.400, 3.400 fijos. De 3.401 en adelante, más de 2.500. Centro hípico, el potrero de la Florida, siempre brindándoles los mejores dividendos de la zona. En la rinconada, de 2.200 a 3.400, 3.400 fijos. De 3.401 en adelante, más de 3.500. Son muchas las razones para visitar el centro hípico, el potrero de la Florida. Avenida Juan Bautista, Arismendi, Centro Comercial La Florida, diagonal a la iglesia Chiquinquirá. ¡Te esperamos! ¿Quieres ganar a las carreras de caballos y ser un consecuente ganador? Llama a Johnny Pernia al 0416-030-6092 y suscríbete a La Condor Manía. Dos marcas en cada carrera, 4 fijos por reunión y 3 favoritos que no debes jugar. En cada jornada, marca el 0416-030-6092. Información para Valencia y La Rinconada. La suscripción de La Condor Manía. Centro Hípico Paladio, una buena alternativa para disfrutar el apasionante mundo de las carreras de caballos y con buenos dividendos. Comenzando en Valencia, de 2.200 a 3.000, 3.000 fijos. De 3.001 a 3.400, 3.400 fijos. Y de 3.401 en adelante, más de 2.500. Centro Hípico Paladio, te informa que las tablas pequeñas se pagan en efectivo en el Centro Hípico Paladio. Les espera en la Avenida San Martín con Avenida Washington, frente al Teatro San Martín. Agencia Virtual Play Ball. Ya no necesitas ir a un centro de acuestas. Ahora podrás realizar tus jugadas desde tu casa a trabajo, playa o montaña, en Agencia Virtual Play Ball. O desde donde quieras, con tal de tener acceso a internet con tu aplicación WhatsApp. Agencia Virtual Play Ball. Puedes jugar pocos minutos antes de comenzar los partidos, con tu jugada favorita, directas, morochas o tribochas de NFL, MLB, NDA, NH. Para mayor información nos puedes contactar por Instagram, arroba, Agencia Virtual Play Ball. Todo pegado, arroba, Agencia Virtual Play Ball. La Condor Manía Radio con Johnny Pernia. Bueno, y continuamos disfrutando acá en el Centro Hípico, El Potrero. Señor, aquí está Edwin San. ¿Qué pide usted para almorzar, Edwin San? Lo veo animoso para almorzar en el día de hoy. Acá en el Centro Hípico, El Potrero. En la Florida, diagonal a la iglesia de la Chiquinquirá. Mire, deberíamos pasar por la iglesia de la Chiquinquirá para que reze un ratico. Oye, Edwin. Ya no he echado la bendición al Padre. Bueno, entonces vamos a dar por concluido el programa. Vamos a la recta final. Recuerden que nuestro espacio llega a todos ustedes por cortesía del Centro Hípico, El Torreón. De los Buenos, El Mejor, allá en la Avenida Paz, El Paraíso, del Centro Hípico, Paladio. Sí, señor. Bueno, los dividendos son espectaculares en el Centro Hípico, Paladio. Recuerden que la tabla pequeña, si usted quiere efectivo, vaya al Paladio. Que a la pequeña se le pague en efectivo. Allá en el Centro Hípico, Paladio, frente al Teatro San Martín. Se puede ir en el metro, en la Estación Artiga, a mano derecha. Allá está el Paladio, también del Centro Hípico, La Flor del Campo, en la Avenida Varal. A tan solo media cuadra de la Plaza Miranda, bajando hacia Quinta Crespo. A tan solo una cuadra de la Plaza Miranda, está el Centro Hípico, La Flor del Campo. Allá están Juan Carlos, Francisco y José Luis, la trifecta perfecta del centro de la capital. Y también del Centro Hípico, El Torreón, allá en la Avenida Paz, El Paraíso. Sí, señor. Centro Hípico, El Torreón. Ahorita vamos a ir para El Torreón, ¿eh, o vamos para El Paladio? Estamos bastante cerquita. Vamos al Paladio y después vamos al Paraíso. Primero al Paladio. Usted quiere efectivo, usted quiere jugar el remate con la tabla pequeña para cobrar el efectivo. Sí, señor. Usted ve lo que es un rolo de vivo, ¿ya? Mire, ¿cuáles son sus líneas para hoy, eh, güey? Y recuerde nuestro punto de contacto ante nuestra línea, el 0416-746-5120. No oriento en todas las carreras. Solamente tres, tres, para jugar para Valencia y La Rinconada. Tres, súper, súper fijo. Prefiero sumar que restar. Si paga 220 es mejor. En nuestra orientación, en nuestra suscripción. El costo, bastante económico, bastante flexible a su bolsillo. 0416-746-5120. Es nuestro punto de contacto, es nuestro vía suscripción. Y yo lo invito. Hoy. Todo como dicen por ahí. Búscame el resto. ¿Verdad? Quien será el próximo, el ganador de la polla. Llegando primero y segundo. ¡Busco el contrincante! ¿Ah? No es fácil. Mire, recuerde que se va sumando. Esos puntos van sumando. Usted perdió y no importa. Usted, el día sábado, no pegó nada en la polla. Llegó tercero, llegó cuarto. Pero usted sumó puntos. Y el primero de abril. El primero de abril va a haber millón y medio para la persona que lleve el mayor puntaje. Así que pendiente con ese detalle, Edwin. Eso fue importante. Muy bueno. Y hoy la apoyan mínimo, mínimo. Hoy la apoya el ganador. Si no me equivoco, ya paga mil. No, no. Mínimo, 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 mínimo. Mil. Y el que se la pegue los 30 puntos, son 800, ¿no? Hoy tiene 900. Entonces tiene 1.900. Quiere decir, 1.000, que me imagino, es lo mínimo, 1.000. Más 1.900, sí, 1.900. Es que mire, yo lo que saco de esta cuenta, Edwin. Hoy llega 150 y no se baja de 10 participantes. Ya sería millón y medio. Ajá. Más los 900. 2.400. Más los no son. Viene Semana Santa, papá, mamá. El bono, el bono, el bono. El bono, ya usted sabe. La polla de Radio Valenciana. Busco el contrincante hoy, pues. Busco, busco el contrincante hoy. Primero. Me, me. Busco el contrincante, busco el contrincante hoy. Busco el contrincante. Ah, bueno. Busco el contrincante hoy de la polla, ¿no? Ojo, no me hago por hacer ilusiones que soy el mejor, ¿no? Humildemente, busco el contrincante que pegue primero y segundo. Entonces, gracias a los patrocinantes. Al centro y pico del Torreón. Lo mejor del paraíso. El centro y pico. Paladio. Con la tabla pequeña. Si usted juega en efectivo, se lo paga en efectivo. Si usted es el ganador de esas tablas pequeñas. Que paga muy, pero muy bueno. Imagínese tú. En la última carrera. Donde se mueven los millones. Ahí está el centro y pico del Paladio. Con las tablas pequeñas. Usted juega en efectivo. El rematador y la muchacha que está encargada del remate. Se lo paga en efectivo. Y donde estamos ubicados hoy en día. Hoy, domingo 18. El centro y pico. El potrero. Lo mejor de la Florida. Al lado de la iglesia diagonal de la iglesia Chinquinquira. Lo mejor del centro y pico. El potrero. Lo mejor de la Florida. Saludamos a todos. A los patrocinantes. Y por supuesto, lo mejor de la avenida Varal. Miren, lo mejor de la avenida Varal es el centro hípico. La flor del campo. Allí no hay discusión. La flor del campo. Ya las tablas están superando los 7 millones de bolívares. Allí en el centro hípico de Sportbook. La flor del campo. Un saludo a nuestro amigo Juan Carlos y Francisco Pinto. que gerencian hace más de 40 años en el mismo lugar. En el centro hípico de Sportbook. La flor del campo. Pudiéramos pasar ahora. Antes de ir al centro. Antes de ir al paladio. Pasamos por el centro por la flor del campo. Luego vamos al paladio y después al torreo. Está ese bien. Exactamente. Ahora vamos al batimóvil. Bueno, nuestra línea. Mira, este es el chido. Este no me gusta. Ah, usted sabe. Usted sabe algo. Yo he indicado una doble fórmula ahí. Vamos a indicar una doble fórmula. La doble fórmula. El 1 Arnold en velocidad. Y el 4 Diego Ramón. Que anda en el aire. El caballo Diego Ramón. Que le gusta a nuestro muy buen amigo José Francisco Quiquito. Daniel. Excelente entrenador. La pone muy bien. Está ganando su carrera. El 1 Arnold en velocidad. Y el 4 Diego Ramón. Que anda muy bien en cancha. Nuestra línea. Dice que el que llega segundo. Debutando. No gana. Dicen. Dicen lo que son. Los técnicos. Los que saben de analistas de carrera. Yo soy un chiquitico apenas. Naciendo. ¿Verdad? Pero. Destrellando el video. Y viendo el debut. Del número 9. Believe me. O believe. Número 9. Salió. Fue capaz de tomarle la punta. A la yegua Luna Bonita. Tuvo tropiezo. Reclamaron contra la yegua Luna Bonita. Que para mí era para bajar en esa oportunidad. La junta nacional de comisarios. No la bajaron. Allá ellos. Por eso la máxima autoridad. Y la llevó a believe. Se mantuvo todo el recorrido. Y fue capaz de llegar a segunda allí. Cerca. A tres cuerpos. Y medio. Su entrenador. Le dio casi. Un mes de descanso. De ejercicio. Está bien trabajada para la carrera. Yo creo que esta es una línea. De este juego. Del 5 y 6 nacional. El número 9. Believe me. O believe. Número 9. Y como yo no oculto datos. ¿Verdad? Yo le voy a agarrar a 5 puntos. ¿Vale? De la polla. Claro. 5 puntitos para la polla. En la tercera válida. El 11. Gran Paulina. Para la polla. No es una... Ese no es Leonardo Paulini. No, 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 no. ¿Qué sabe bien Leonardo Paulini? Pues esta... Ahí puede verlo en el Twitter. A Leonardo Paulini. Ahí tienen 5 puntos de la polla. Yo le voy a agarrar a 5 puntos. Para que se anime. El 11. Tercera válida. El 11. Gran Paulina. Número 11. Son 5 puntos. Para la polla de... La polla super valenciana. La polla de Radio Valenciana. La super millonaria. Humildemente. Hoy mínimo tiene 1.500. Más 900. Son 2.400. Y si me acuerdo un poquito. Se puede llegar a 3.000. ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? ¿Y al final de mes? Soy un palo. ¿Y al final de mes? El que suma más puntaje. Ana Santa. Y los que suman más puntos. Se llevan el bote. Que colilla. Que mantequilla. Yo estoy en la pelea. Y repito. Regalo 5 puntos. Que orientación. En la tercera valia número 11. Gran Paulina. Los 5 puntos. Para hoy. Lo más fijo. De la polla de Jeta. ¿Eh? ¿Por qué es 25 pues? ¿Por qué es 25? Yo le estoy dando el 5. Gran Paulina. En la tercera valia a Johnny. Bueno, así es Edwin. Ya llegando al final del espacio por el día de hoy. Recuerden que falta el Chivo. El favorito que a Johnny Fernilla no le agrada para ganar. Me, me. Vamos a esperar que Henry Noche abre el corral. Adelante Henry. Buena pena. Efectivamente Henry. Allí está el Chivo. Bueno, nosotros trajimos un Chivo importado de coro. Edward lo trajo de Puerto Comarevo. Un Chivato. ¿Qué es un Chivato? Dígame, ¿qué es un Chivato? Chivato es un semental. El Chivo mayor es un Chivato. Bueno, ahí tiene pues el Chivato. El Chivato para la tarde de hoy en la cuarta valida. Cuarta valida para el 5 y 6. Primer favorito de esta revista. La más vendida a nivel nacional. La Gaceta Hípica y la más costosa. Ya está en 40. Qué barbaridad. Bueno, a mí no me agrada el dramaturgo. No sé. Yo pienso que dramaturgo es para los cines. Estamos en el hipismo, Edwin San. Así mismo es. Y ahí va la morocha. 1-4. 4-1. Y bueno, y nos quitamos de encima entonces a Dramatigo. El Chivato, el Chivato. El Chivato de coro es dramaturgo. Dramaturgo, dramaturgo. Juegalo usted. Porque nosotros no. Dramaturgo número 9. Este favorito es el Chivato. Ese es el Chivato de coro. Me apunta nuestro pana Eduard. Un indio caquetío. ¿Cómo? Un indio caquetío que conozco de chivo y de burro y de burras y de caballo. Ese es el Chivato de coro. Sí, señor. Bueno, llegamos al final en Rinay. Llegamos al final por la tarde de hoy. Ya viene la primera carrera del programa. Recuerden la línea. La línea de Edwin San, que a su vez viene a ser la línea de la Condor Manía. En la segunda válida, el número 9, Believe, 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 Believe. Número 9. Nuestra línea de hoy, domingo 18 de marzo del 2018. El que juega lotería juega la cabra. 18-18. El que juega en el malito, 18-18. La Capicúa. Bueno, en nombre de Henry Noche, el alemán Edwin San, nuestro amigo Eduard, que estuvo compartiendo brevemente con nosotros, va a estar invitado para la próxima semana para que sea el invitado de honor y pronostique todas las competencias no válidas el próximo fin de semana. Y obviamente, un servidor, Johnny Pernia. Y los artistas de este programa, los patrocinantes, mire. Y los artistas de este programa, los patrocinantes, el centroípico El Torreón, centroípico Paladio, centroípico El Potrero, centroípico La Flor del Campo, la superfoya de Radio Valenciana, la suscripción del alemán Edwin San, y obviamente la suscripción de este humilde servidor, Johnny Pernia. Bueno, la invitación para el próximo viernes, cuando estaremos nuevamente desde Valencia, Edwin San y un servidor, Johnny Pernia, para llevar la información correspondiente al hipódromo del Cabriales. ¡Fanática, fanático del hipismo! ¡Feliz día!